Es un placer para mí hoy estar aquí, en Alcoriza, con su alcalde, con la consejera de la presidencia, con la delegada del gobierno, visitando estas obras. Me gustaría deciros que es mi primera visita de obras como secretario general de infraestructuras y a la hora de escoger he querido venir a Alcoriza porque he creído que era una obra que era muy significativa. Quizás puede haber obras del ministerio mucho más grandes, mucho mayores, de mayor impacto económico, etc. Pero creo que el gobierno de España está comprometido con actuar en todos los rincones del país, allá donde se necesita y con esta mejora de la calidad de vida que significa el poder hacer una obra que lo que hace es sacar camiones, sacar vehículos de dentro de la ciudad, de dentro de la travesía y poder entonces mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es un día de alegría, es un día de alegría porque cuando en tu pueblo hay una obra que se lleva reivindicando durante muchísimos años y al final ves que es una realidad, pues es motivo, insisto, para estar contentos. Una variante, como bien habéis dicho anteriormente a mi intervención, que viene desde hace mucho tiempo, reivindicándose porque nos hace mucha falta y que seguramente vamos a ganar en comodidad y en seguridad. Comodidad para toda la gente que va a viajar por Alcoriza y especialmente por la provincia de Teruel y seguridad para todos los alcorizanos porque os tengo que recordar que en dos pruebas que hemos hecho de los vehículos que pasan son más de 3.000 vehículos los que pasan diariamente en Alcoriza con todo el peligro que ello conlleva. Estamos ante casi dos kilómetros de travesía por dentro del núcleo del pueblo que hace que realmente sea un problema, sea un problema el tráfico de camiones, sea un problema los muchos coches que pasan y poder hacer una obra como esta, destinar esta importante cantidad económica, estos 40 millones de euros, a poder solventar esta situación creo que es un acto merecido y que tocaba hacer y que el gobierno está comprometido y ha tirado adelante como se está viendo. Es una obra que todavía tiene recorrido, hemos superado lo que sería la mitad del ecuador de la obra, más de la mitad ya está ejecutado pero nos quedará todavía, todavía queda trabajo por hacer y por tanto todavía nos queda pues casi más de un año para poder terminarla.